¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¿Muy conocidas? ¡Claro! Bienvenidos a un nuevo video Coño, un tema un poco complicado Un tema un poco muy conocido en este canal Los espero que este sea el último video en el que tengamos que tocar este tema tan piqui, ¿verdad? Tan atrofiante, tan estresante Igual no es un video tan, tan intenso o tan revelador como los otros dos Para los que no saben de qué estoy hablando, estoy hablando del tema de mi hermano Este es el último video que se va a hacer acerca de este tema Pero también traigo buenas noticias, así que quédense hasta el final del video Y escuchen todo lo que les tengo que decir, les tengo muchas actualizaciones acerca de mi vida Va a haber muchos cambios a partir de este video, mucho nuevo contenido Entonces, si no me siguen en mis redes sociales, se las voy a dejar por aquí Me encuentro como arroba etsunyomago González Y la última e en absolutamente todos lados No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video Como vieron en el título del video Me mudé, coño, me mudé Y es que yo ya no podía estar más en esa casa O sea, yo ya no podía seguir viviendo con mi familia No podía seguir viviendo con mi hermano No podía seguir viviendo ahí Ya simplemente no me sentía a gusto por todo lo que les conté en esos últimos dos videos De acerca del tema de mi hermano Pero después de estos dos videos, pues pasaron algunas cositas Unas cositas un poco más trágicas Que ahorita las cuento así, pero en el momento, coño Un estrés y un enojo muy... Yo creo que a mí se me explotó la bilis Yo creo que a mí, de esa que se te inflama cuando uno hace muchos corajes Yo creo que así Porque parece que después de esos dos videos Pues parece que al niño como que le prendieron el interruptor Y se dedicó a chingar Su vida giró en torno a chingar y a molestar de la manera que pudiera Todas las formas posibles de chingar, así fuera la más mínima cosa Las empezó a hacer Esas cosas llevaron a muchas, muchas, muchas verdaderas tragedias Como por ejemplo Yo no sé si ustedes recuerdan, si no me siguen en TikTok o en Instagram Que mi mamá estuvo en el hospital Bueno, mi mamá estuvo en el hospital por culpa de ese güey ¿Cómo pasó? ¿Le pegó? No, no No le pegó Afortunadamente no ha llegado a eso, ¿verdad? Pero coño Les voy a contar básicamente qué fue lo que pasó Yo tenía que grabar un día un video para una marca Que ustedes saben Bueno, uno tiene que grabar el video para la marca Se lo piden a cierta hora Hay que enviarlo tal fecha, tal día Y uno tiene que quedar responsablemente Pues ser responsable para que mandara aprobación el video para la marca Yo tenía que mandar ese video para la marca como a las 5 de la tarde Era una cosa muy rápida O sea, era algo que de verdad yo podía grabar en 5 o 6 minutos No me llevaba mayor tiempo Sin embargo Usted, la casa en la que yo vivía era muy chiquita Ya yo se las mostré O sea, literal En el mismo cuarto vivíamos todos O sea, yo tenía que convivir con esa mierda todos los días Y respirar del mismo aire Respirar el dióxido de carbono que él inhalaba Para grabar Yo acomodé el set Yo acomodé el pedazo de la cama Yo lo acondicioné para que quedara Pues coño Presentable para grabar Y creo que, de hecho, ese fue el primer video Que hice con el nuevo fondo Con la nueva cama y las lucecitas Y cositas Eso sí He podido yo grabar ese video Como hasta las 8 de la noche Porque el niño se le hinchó el huevo Y no se quiso quitar de la cama Si han visto anteriores videos míos Y anteriores videos al inicio de mi canal No me importaba que alguien estuviera De hecho, hay un video en el que yo grabé El de... Le escribo a 100 famosos Y mi hermano se ve acostado Echadote con la cama extendida atrás O sea, a mí eso no me importa Pero como era un video para una marca Coño, se tiene que... Que ya que más nunca voy a poder grabar Yo ya me di cuenta que yo más nunca voy a poder grabar Yo tenía que enviarle ese video a la marca Y el niño no se quiso quitar de la cama Le pedí de la manera más atenta De la manera más respetuosa Que se quitara de la cama Me diera 5 minutos para grabar el video Y luego se volviera a acostar Mi mamá se lo pidió De hecho, yo trataba siempre como de decirle a mi mamá Cosas que me molestaban de él O que necesitaba que él hiciera Como por ejemplo, en la cámara con mamá Le puedes decir a este güey que se quite Bueno, el niño no se quiso quitar Estuvo de necio Yo empecé a estresarme Me empecé a amputar muchísimo Empecé a gritar Empezó a gritar Nunca se quiso quitar Lo quise bajar jalándolo del pie No se quiso bajar Se tuvo que quitar a mi mamá Güey, se puso en un plan tan agresivo y tan necio De verdad, no le costaba nada quitarse 5 minutos Para que yo grabara la cochina mención que tenía que hacer Y se puso muy intenso Con ese niño no se puede hablar Empezó a gritar Mi mamá empezó a gritar Yo empecé a gritar Me quise subir a bajarlo Lo quise subir a empujar Mi mamá empezó a gritar a mí para que no le hiciera nada Coño, un desmadre horrible En una de esas jaloneos El cabrón dijo de plano No me acuerdo por qué aventó el colchón O sea, el punto es que El güey hasta aventó el colchón De que yo Ah, yo quise jalar la cama Quitar el colchón Para que se quitara O sea, ya El video ya me valía Yo lo que quería era que se quitara Y no O sea, el güey Agarró Volteó el colchón Quitó el colchón Y se quedó encima de la base de la cama Sentado El güey Aferrado Y chingando A que no se iba a quitar Pasaban las horas Y yo no podía O sea, eso fue horas Horas peleando para que el güey Se bajara de la cama Y yo no podía No podía grabar el video de la mención Tuve que decirle al güey de la marca Que me esperara Que por favor Que tenía un problema No me acuerdo qué le dije La situación fue tan al límite Que mi mamá Tuvo que subirse Para que se quitara Porque mi mamá ya después También se emputó Y se hartó De tener que estar ahí Entonces mi mamá Se subió Así En los barrotes De la cama A tratar de bajar Al p***o ese Como que se jaloneaba Mi mamá Obviamente pues mi mamá Le daba sus nalgas O sea, le quería pues Dar sus manazos Pero pues él Como que nada más Hacía así Ponía los pies así Coño Se imaginaran la escena En una de esas Se intentaron jalonear Y en el jaloneo Pues mi mamá Salió rasguña Pasó Llegó un momento En el que me acancé Tanto que dije Ya A la verga Déjalo ahí No voy a grabar Mi madre Ya hablé con el de la marca Déjalo ahí Y ya O sea, el niño ahí Se iba a quedar Iba a hacer su berrinche Pasaron los días Y a mi mamá Se le infectó Esa herida Porque pues no se la lavó Obviamente en el desmadre Como que se le hizo la herida Y ya Pero Ajá Se le infecta La chingada herida Pasaban los días Y cada vez Se le hizo una bolita Empezó una bolita Luego ya aparecía un grano Luego aparecía un absceso Y luego ya tenía mano de zombie Una mierda Que se le salía Güey Eso parecía un intestino Saliendo desde así Horrible Yo creo que tengo una foto Se las voy a poner aquí Es una imagen muy explícita Así que tengo cuidado Horrible güey Ya la mano hinchada Por eso mi mamá Estuvo en el hospital Por eso subía Algunos tiktoks En el hospital No fue afortunadamente Una cosa tan grave Pero mi mamá Estuvo 15 días En el hospital Porque el niño No se pudo quitar De la cama 5 minutos Para que yo grabara Un video Todo se hubiera evitado Todo el desmadre Hice un desmadre Las sábanas botadas Por allá Los colchones por acá Todo el mundo Con un estrés horrible Mi abuela llorando Mi mamá ya llorando Y yo Una verdadera tragedia O sea yo de verdad Mira yo ahorita Ya me estoy estresando Yo ahorita ya me estresé Ahorita ya siento acá Me está subiendo acá el estrés Se me va la boca del Ya había cositas así Que todo el tiempo Pasaban Además de que tuvimos Que romper la cuarentena Arriesgarnos Y exponernos a ir Todos los días Mi hermano y yo A un hospital Y contraer COVID Y llevárselo a mi abuela Que al güey le vale verga Por cierto O sea yo ya les dije Que al güey le vale verga El güey se sigue yendo A pedas Sigue saliendo a ver A sus amigos Sigue saliendo A jugar fútbol Al parque Y no le importa Que mi abuela Es propensa A problemas de respiratorios Y sigue saliendo A hacer sus chingaderas Bueno tuvimos que ir 15 días A un hospital Estar yendo y viniendo Usar el transporte público Ir a ver a mi mamá Y aparte Eso era estresante Todo el tiempo Yo me estaba peleando Con los policías Porque me decían un horario Bueno otro tema Cosa que se pudo haber evitado Si el muy cabrón Me hubiera dejado Grabar el video Muchas cositas Así pasaron Otra vez fue Ah una vez me pegó Se me abalanzó Porque el niño Ahora tiene el complejo De que como antes Tú eras el mayor Y ahora ya está de mi tamaño Ahora cree que él O sea Él ahora quiere sentir Que me puede dar en la madre Y lo quiere dejar claro Él tiene ahora Un complejito así Bueno el punto es que Ese día tampoco Se quiso bajar de la cama Yo me acuerdo Que yo estaba muy cansado La cama que nosotros teníamos Era la cama de arriba Donde dormíamos Mi abuela y yo Y por abajo Se sacaba otro colchón Donde dormían mi hermano Y mi mamá Y él Está acostumbrado A acostarse Él sacaba un cachito De la cama Y ese día Se le hinchó el huevo Y tenía ganas De chingar Yo estaba cansado Y pedí amablemente Que se bajara A su cama El niño no quería Yo gané La cama de arriba La cama de arriba Era mía O sea Él puede abrir su cama Y sacarla Me empecé a emputar Empezamos a discutir Total que me subí a la cama O sea Abrí la cama Me puse del lado de la pared Y lo empujé Con mis pies A la cama Yo lo empujé Obviamente Ya estaba emputado Porque ya llevaba Yo estaba muy cansado El güey no me dejaba Acostarme A descansar A dormir En mi cama Entonces abrí la cama De abajo Y lo empujé Y él cayó En la de abajo El güey se emputó Eso fue motivo suficiente Para subirse a darme En la madre Como que ya tenía El coraje guardado Yo no sé El punto es que Se me subió Me empezó a pegar Me agarró Se me abalanzó Mi mamá se metió Mi abuela se metió De paso Dos días antes Se había muerto una tía O sea Al güey le vale Mi abuela se pone muy mal Mi mamá se pone a llorar Un amigo de mi mamá Ahí metiéndose Separándonos Porque obviamente Me está dando en la madre Pues obviamente Que no me iba yo A poner así A que me esté dando En la jeta Obviamente también Lo trataba yo de quitar Me tiró de la cama Fue un desmadre Ya no podía estar en paz Yo nada más Él llegaba de De irse a empedar O llegaba de ir a jugar Fútbol con sus amigos Con COVID Y yo ya sentía Demasiado estrés En la casa O sea Ya cualquier cosita Que él hiciera Me molestaba Ya no podía estar tranquilo Ah De paso mi mamá No recuperó la movilidad De la mano Creo que está yendo a ter ¿Sí? No recuperó la movilidad O sea Porque lo que le pasó Fue que de la herida Se le infectó Le infectó un tendón Como que se le rompió el tendón Ahora no sé qué pedo El punto es que mi mamá Ahora tiene mano de Wally De los señores de Wally Así hinchada Todo el tiempo Y ya se le curó la herida Ah Porque eso llegó a cirugía O sea Esa chingadera Le tuvieron que hacer cirugía Estuvo tantos días En el hospital Porque primero Había que quitar la infección Para después Poder hacer la cirugía Y bueno La recuperación de la cirugía Pero la movilidad De la mano No la recuperó Y supuestamente No la va a recuperar En un 100% ¿Y ustedes creen Que el güey Siente un poquito De remordimiento O se pone a reflexionar En todas las chingaderas Que ocasiona? Por supuesto que no Que le va a la mierda Si por los corajes Que él ocasiona A mi abuela Le da algo O mi mamá se enferma O algo O sea Le vale a ver Es una lucha Es algo de nunca acabar Obviamente pues mi mamá Tampoco lo va a decir Así tan fácil Porque pues también es su hijo Pero también eso Ya me ocasionaba Peleas con mi mamá Así que era un ambiente Así que era un ambiente Demasiado tóxico Ustedes se imaginarán Algo que no me dejaba tranquilo Yo tenía que esperar A que este cabrón se fuera Yo de verdad Quería evitar problemas Yo esperaba Que él se fuera Para yo grabar Una cosa muy horrible Así que decidí Irme a la Y dejarlo revolcándose En su Porque de paso Ustedes saben Que no va a la escuela No trabaja Solamente se embriaga Que de paso Quien sabe De donde saca dinero Obviamente todos sabemos Mañitas Que quien sabe De donde saca dinero Para irse a empedar Y de paso Ahorita que me mudé No encontré Mi otro micrófono Y una madre Que es como un estabilizador El que usen Los Spotify Awards ¿Se acuerdan Que se los mostré? No lo encuentro Pero bueno Hemos dejado Eso atrás Hoy en día Me mudé Yo no pienso Regresar a esa casa Ahí al rato Vuelve el perro Arrepentido La verdad Yo aquí Es un cambio en mi vida Yo siento Estoy acá Para depurarme Para sacar Todas esas cosas Tóxicas Me siento más tranquilo Acá Ahora que estoy solo Obviamente Tengo como unas cosas O sea Nunca había vivido solo O lejos de mi mamá Aparte estoy en otro estado Ya no vivo en Ciudad de México Por un tiempo Voy a estar acá En lo que termina la cuarentena O sea Literal Estoy alejado De absolutamente todo Coño Una paz Literal Saqué todas mis cosas Les voy a dejar aquí Un poquito del vlog Que intenté hacer Del día de la mudanza Ya me despegué De mi mamá De mi abuelita De Vicente Obviamente De aquel animal no Y me traje a mi perro Ok Vamos a empezar A guardar mis cosas Realmente no son muchas cosas Tengo más como cositas De todo lo que uso Para grabar mis videos Estos libros que tengo Arriba de la repisa El Xbox Y el HomePod Y ropa que tengo ahí Es todo lo que me acompaña Y con todo lo que me voy a ir de aquí Lo voy a guardar En esa maleta Algo que tengas que decir Que te vaya Claro Usted Que te vaya Espléndidamente Bien Claro Sí, claro El ventilador Ya se lo andaba Escondiendo la celia No, mi vida Pero bueno amiguitos Me mudé Este es un nuevo comienzo Una nueva etapa Un nuevo edson Un nuevo Un coño Un renacer Un nuevo proyecto Con mis amiguitos Con mi nueva familia Coco Rock Squad Muy conocida Espero que les guste mucho Todo lo que se viene Se vienen nuevos videos Es un team Literal Hicimos un team Coco Rock Squad Muy conocidos Para que estén pendientes De todos los videos Que vamos a estar subiendo Espero que me apoyen mucho En esta nueva etapa Que sigamos en el camino Que las cosas mejoren Y que coño No sé Yo aquí voy a seguir Echándole ganitas Las veces que tenga que hacer Aquí voy a seguir Muy conocida Superando los obstáculos Que tenga que superar Pero yo A donde quiero llegar Llego Estamos en cuarentena O sea literal Ya estamos en esta casa Hasta que no haya Covid en el mundo Nos vamos a ir de aquí Aquí no hay a donde ir Básicamente estamos En el medio de la nada No hay hombres Este es el tema Que más me preocupa O sea De verdad aquí No hay absolutamente nada Estamos aislados Lo bueno es que Tenemos alberqueta Tenemos muchos nuevos videos Que les vamos a grabar Para terminar aquí La cuarentena Y sacar lo mejor De esta situación Los amo mucho Gracias por seguir aquí Gracias por seguir Dándome todo su apoyo Les mando un besito No se pierdan todos los videos No olviden seguirme En mis redes sociales Como arroba Edson-Gonzalez Sin la última E En absolutamente todos lados Y suscribanse Y activan la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise cuando subo Un nuevo video Mi nombre es Edson González Y esto es No rules Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.